La Ruta Mutis es un fascinante recorrido temático, cultural y vivencial. Este circuito turístico se lleva a cabo a través de los pueblos recorridos por José Celestino Mutis en su famosa expedición botánica. Municipios que fueron declarados Patrimonio Cultural del país y los cuales cuentan con una amplia variedad de lugares turísticos y culturales. Nuestra primera parada en el recorrido de la Ruta Mutis es el hermoso municipio de Ambalema. Por su arquitectura colonial, Ambalema es llamada la ciudad de las mil y un columnas. Este lugar es una hermosa región del Tolima repleta de historias. Me encuentro con Alba Cruz Alvarado, guía turística profesional, quien nos va a contar un poco sobre la historia de Ambalema. Muchas gracias, es importante tener los medios de comunicación en este recóndito lugar de la Ruta Mutis. Hoy, desde el municipio de Ambalema, Tolima, la ciudad de las mil y un columnas, su arquitectura bellísima, es considerado pueblo patrimonio de nuestra bella nación colombiana. Hoy nos visita la Cotal México. Qué oportunidad tan grande para los empresarios, para abrir ese sentido, esas entrañas de pertenencia de los tolimenses, para que cuiden este baluarte, esta joya de la arquitectura de Colombia. Ambalema, Tolima, cabe anotar que hoy llegamos oportunamente, en sus 338 años, Ambalema, Tolima, ciudad anecdótica, ciudad de leyendas, por donde corre ese afluente maravilloso de los colombianos, mil 680 kilómetros que nos adentra y que si hablamos de otra hora, la expedición botánica de Colombia y del mundo pasó por estos lugares. Los habitantes de Ambalema poseen una gran devoción por Santa Lucía, patrona de este municipio. Recorrer a pie este pueblo es mágico, se pueden contemplar casas con tejas de barro y paredes de tierra. Los visitantes encuentran sitios atractivos a las orillas del río Magdalena. Ambalema, Tolima, 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 Tolima El viajero no se puede ir sin dar un recorrido por el ferrío Omaira, llamado así en honor a Omaira Sánchez, víctima fatal de la avalancha de Armero. En compañía de los participantes de la quinta cumbre de la Cotal, pasamos por las ruinas de lo que algún día fue Armero, destruido el 13 de noviembre de 1985 y siendo así vecino de nuestro próximo destino mutis. ¡Gracias!